Se prepara la Unidad Municipal de Protección Civil de Minatitlán, Veracruz, para un conjunto de actividades importantes para la zona de Minatitlán, iniciando con la inauguración de los 31º Juegos Petroleros, donde coordinarán junto a las demás dependencias la seguridad de los asistentes y participantes. Otra actividad importante es el simulacro mayor del Complejo Petroquímico Cozolacaque con fuga simulada de amoniaco. En esta semana sobre todo tenemos actividades de eventos socioorganizativos bastante fuertes. Primeramente el miércoles 28 se tiene la inauguración de los Juegos Interpetroleros en el campo deportivo 18 de marzo, donde se espera una gran concentración de visitantes y también de ciudadanos de aquí de la ciudad. Y el día 29 se llevará a cabo el simulacro mayor del Complejo Petroquímico Cozolacaque. Esto es una simulación de fuga de amoniaco de un equipo que tienen ellos para, por llamarlo así, captar todas las fugas que tienen en las plantas, llegan a ese equipo. Y se está tomando como referencia, porque hace aproximadamente como unos 25 días, 28 días aproximadamente, se suscitó un evento ahí, un relevo precisamente de la planta recuperadora de amoniaco, que por las condiciones ambientales le impactó a un sector de la colonia Framboyán. Director de esta dependencia afirma que para esta época decembrina se tienen contempladas diversas procesiones de fieles católicos, donde en coordinación con tránsito procurarán la seguridad de todas estas personas. De igual manera informan que han recibido peticiones para el abanderamiento de antorchas guadalupanas. A partir del día 1 de diciembre, pues bueno, ya tenemos las peregrinaciones, para todos aquellos que profesan la religión católica, ya se iniciarán las peregrinaciones. También por ahí tenemos peticiones para el abanderamiento de lo que son las antorchas guadalupanas, que vienen de la ciudad de Coaxacoalcos y que se dirigen a diferentes puntos acá de lo que es hacia Cozoleacá, que hacia Hidalgo Titlán. Bueno, estarán pasando ya en estos días, en esta semana, los que también se dirigen a la Ciudad de México. También es una parte que nosotros también colaboramos en el abanderamiento. Aunque los que vienen del estado de Oaxaca, perdón, de Tabasco y de Chiapas, normalmente se van por autopista. Muy pocas veces ingresan a la ciudad. Normalmente ya lo hacen al regreso, ya acercándose el día 12, es que ya vienen al regreso y pasan aquí a las diferentes parroquias que hay y de ahí se retiran.